¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a esta edición de Agenda Económica. Gracias por acompañarnos a esta hora. En 30 minutos vamos a revisar los temas más importantes de este día martes. Y vamos a comenzar con un tema que ha dado la vuelta al mundo, por supuesto, que también tiene repercusiones a nivel local y que sin duda marca un nuevo hito para el mercado de las criptomonedas. Hablamos del Bitcoin en particular porque este martes superó los 50 mil dólares de valor por primera vez en su historia, el equivalente a cerca de 36 millones de pesos, redondeando las cifras. Sus impulsores dicen que es la señal de que se está consolidando efectivamente este instrumento de inversión, aunque para otros es una sorpresa, aún dudan de este intangible. ¿Cuál es la situación acá en Chile con este mercado? En lo que vemos en la siguiente nota. Si le nombro la palabra Bitcoin, tal vez no le diga mucho, pero es un instrumento que se ha transformado en un método popular, en símbolo del cambio tecnológico. Y si le contara que solo un Bitcoin puede costar 36 millones de pesos y que en Chile ya hay quienes han invertido en este mercado, da para asombrarse. ¿Se puede saber cuánto ha sido lo que ha invertido tanto usted como en la clínica, no? No, por supuesto que se puede saber. La verdad es que yo he invertido nada, sí. Esto es un mecanismo en el cual estamos aprendiendo recién. Yo llevo, como te digo, un año y medio. ¿Cuánta plata ha invertido la clínica? Habría que preguntarle al gerente, pero yo creo que por lo menos deben haber invertido, no sé, unos 50 millones, no lo sé. Y es que se ha transformado en un verdadero boom, y así lo saben aquellas empresas que en Chile prestan servicios de compra y venta de criptomonedas. Ahora que ya has abonado, estás listo para comprar criptomonedas. Haz clic en Comprar, Vender. Escoge la criptomoneda que deseas, por ejemplo Bitcoin, e ingresa el monto que deseas comprar o bien el monto que quieres gastar. Haz clic en Comprar y luego en Confirmar orden. Y listo, ya tienes criptomonedas en tu cuenta. Una forma de dinero que es muy confiable en términos de predictibilidad de su masa monetaria. Y pretende transformarse en el dinero de internet, en el dinero de esta era digital, donde la verdad es que la materialidad del dinero ya dejó de tener sentido, dejó de ser necesaria. El proceso puede ser fácil para adquirir, aunque requiere tiempo y estar preocupado de la inversión. Pero en Chile las criptomonedas no están reguladas aún. No existe legislación, aunque la CMF ya prepara un proyecto al Congreso. Pero pese a ello, los expertos son claros. A pesar de que no tiene este reconocimiento legal, en la práctica, comprar Bitcoin es lo mismo que comprar dólares. Tú puedes entrar, validas tus datos y en apenas minutos tú puedes comprar, por ejemplo, cualquier chileno con su cuenta Root. Puede comprar 5.000 pesos en Bitcoin. El dueño de Tesla, Elon Musk, es una de las personas connotadas a nivel mundial que ha promovido invertir en esta moneda. Realizando una compra de 1.500 millones de dólares y cada vez se suman más inversionistas institucionales. ¿Y en Chile? Por ejemplo, el día de ayer, un cliente, una empresa muy grande, en nuestra plataforma compró más de 500 millones de pesos en Bitcoin. Y nuestro mercado fue capaz de entregarle los Bitcoin sin mayores complicaciones y con apeñas una distorsión de precios. Pero hay dudas. Algunos hablan de una burbuja y por cierto puede surgir una pregunta. Al ser un sistema intangible, ¿cómo generar confianzas? En el caso del Bitcoin, ha quintuplicado su valor durante los últimos 12 meses. Y efectivamente es porque la gente está teniendo confianza en su valor, como reserva de valor. La confianza es el punto clave aquí. Ya a la hora de hablar de dinero, a la hora de hablar de políticas monetarias, el factor principal siempre es la confianza. Cuando hablamos de bancos centrales, cuando hablamos de financiamiento de las autoridades oficiales, todo está basado en confianza. La realidad de las criptomonedas es de altos y bajos. Porque mientras el Bitcoin escala a precios récord, competencias como Dogecoin se hundió a valores inferiores a un dólar. Bueno, el valor del Bitcoin ha ido subiendo y de manera sostenida durante este 2021, pero ha tenido vaivenes importantes en los últimos años. Estos son los datos, solo como referencia, para ver cómo ha evolucionado su valor a través de los últimos cuatro años. En febrero de 2017, su valor llegaba a 1.200 dólares y había dudas respecto a la sostenibilidad de esta criptomoneda. Un año después, ya escalaba hasta los 12.000 dólares. Y aunque luego hubo un bajón importante que lo llevó incluso por debajo de los 5.000 dólares, hacia febrero de 2020, en el contexto de la prepandemia, ya valía 8.500 dólares esta criptomoneda. De ahí en más, su valor ha ido de manera sostenida al alza. Y hoy, 16 de febrero, ha llegado a superar los 50.000 dólares por unidad, llegando así a marcar más de un 60% de crecimiento solamente en este año 2021. Bien, y vamos a ir a otro tema, porque el gobierno dio a conocer detalles de la licitación de 5G en la banda 3,5 GHz y valoró la cantidad de ofertas que se presentaron en esta carrera, donde hubo claros ganadores. Finalmente, Entel, Movistar y Wong fueron los que se quedaron con algunos de los tramos licitados en esta etapa de este proyecto para el desarrollo de infraestructura, que promete ser clave, además, para el desarrollo tecnológico a mediano plazo en nuestro país. Con la infraestructura 5G, precisamente, se recaudaron, además, 348 millones de dólares, que es la cifra más alta registrada hasta ahora en la subtel en un proceso de este tipo. Revisamos detalles del análisis que hicieron las autoridades del sector. La calidad nuestra es la calidad técnica de lo que se le vaya a ofrecer a los ciudadanos y estamos, además, en una industria súper competitiva. Si no, no habríamos recibido la cantidad de ofertas que recibimos, y buenas ofertas, además, y con un gran esfuerzo de las empresas que yo quiero agradecer para formular distintas combinaciones. Quiere decir que el concepto con el cual se está licitando también quedó claro y fue optimizado por cada uno de los competidores. Así que creo que está caminando todo en la dirección que esperábamos. La demanda exige una cobertura poblacional del menos 90% de las personas en un plazo máximo de tres años, empujando, exigiendo equidad territorial, es decir, todas las capitales provinciales, todas las capitales regionales, todos los hospitales públicos de Chile, y además tiene contraprestaciones sociales que construimos con los alcaldes de todo Chile, donde se priorizaron 366 localidades con nula o pésima conectividad que se van a ver beneficiados con antenas de Internet móvil de alta capacidad y velocidad. Vamos a cambiar de tema. El precio del cobre se acerca a los 4 dólares la libra y sigue con su tendencia al alza, mientras además continúan las proyecciones internacionales respecto al futuro del metal rojo, que podría superar esa barrera en un corto plazo. Según los datos de Bloomberg, la principal exportación del país ha operado en un precio de 3,83 dólares la libra en sus contratos a futuro, subiendo levemente respecto a ayer, pero ratificando, y eso es bien relevante, la tendencia alcista del metal en el mediano plazo, principalmente por una mayor demanda a nivel global, pero también por una oferta que está bien ajustada. De hecho, la empresa Citigroup elevó el precio esperado para este año a 4 dólares con 0,8 centavos por libra, producto de un déficit para este año producido por inventarios bajos. Según Citigroup, la menor oferta se mantendrá más allá de 2021, que podría dar pie además a un nuevo superciclo de precios, que favorecerá al metal rojo y al aluminio, según explicó el Banco Norteamericano. Una visión similar manifestó la australiana BHP Billiton, que proyecta una recuperación en la demanda del metal, pero también, dice la minera, algunos problemas de stock asociados al COVID-19 y a negociaciones colectivas en las operaciones que hay en Chile, el principal productor de este metal a nivel mundial. Casi 3 millones de personas quedaron sin fondos en sus cuentas de ahorro previsional tras los retiros del 10% de los fondos de pensiones. Según datos de la Superintendencia de Pensiones, las AFP han pagado más de 34 mil millones de dólares por estos procesos. Respecto al primer retiro, más de 10 millones de personas ya recibieron el pago, que promedia 1 millón 385 mil pesos por persona. En el segundo retiro, más de 7 millones 117 mil afiliados ya obtuvieron su dinero. Ellos promedian más de 1 millón 463 mil pesos por persona en los retiros. La Superintendencia además informó que el 71% de las deudas por pensión de alimentos ha sido pagada, lo que equivale a 233 millones de dólares. Bueno, en medio de este debate por un tercer retiro de fondos de las AFP, que es una idea que ya está en carpeta para algunos parlamentarios, el organismo ha indicado que son más de 2 millones 880 mil personas las que no podrían solicitar el dinero, sencillamente porque no tienen ahorros previsionales en sus cuentas, han quedado en cero. Bueno, al respecto, el ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda, rechazó la idea nuevamente y dijo que la prioridad del gobierno por ahora es sacar la reforma de pensiones que está en trámite en el Congreso. El tercer retiro es una política que, bueno, lamentablemente nosotros lo que estamos pensando es tener pensiones más altas y cuando pensamos en el tercer retiro, obviamente lo que tú estás haciendo ahí es que estás retirando fondos que finalmente te impiden tener pensiones más altas y por lo tanto ahí hay una cierta tensión. Y además lo otro que ocurre es que sabemos que en el tercer retiro, como ya han ocurrido dos retiros, la verdad que sobre todo las personas más vulnerables, ¿no es cierto?, ya prácticamente no le quedan fondos en las cuentas y la verdad desde ese punto de vista es una política que creemos que es bastante regresiva. Nosotros quisiéramos avanzar, pero avanzar en reforma de pensiones y no en el tercer retiro. La Federación de Empresas del Turismo de Chile calificó como insuficientes los subsidios que anunció el gobierno para ayudar al sector. Recordemos que este lunes el Ejecutivo presentó precisamente este plan de apoyo que contempla 50 mil millones de pesos específicamente para el sector de turismo en subsidios, no préstamos. Bueno, al respecto, Ricardo Margulis, el presidente de FedeTour, dijo que le gustaría conversar con el gobierno para aumentar los aforos en restaurantes, entre otras medidas. Nos parece insuficiente porque el sector está pasando por una situación muy, muy dramática, por lo tanto necesitamos ayudas mayores. Estos subsidios van dirigidos principalmente a microempresas, pero sin duda que los problemas de la industria son mucho más grandes. Vivir de subsidio es imposible, vivir de subsidio a lluvia no se llega. Entonces necesitamos trabajar. A nosotros nos gustaría sentarnos a conversar con el gobierno para ver de qué manera, y con la autoridad de salud, de qué manera se pueden aumentar los aforos, sea en restaurantes, la movilidad. Vamos a otro tema. La ex ministra de Finanzas de Nigeria, Ngozi Okonyo Iweala, hizo historia porque fue nombrada como la primera mujer directora general en la Organización Mundial del Comercio. Tres meses después de que el gobierno de Donald Trump rechazara su nominación, la nigeriana finalmente fue ratificada y será la primera africana en dirigir la OMC. La economista de 66 años posee grandes dotes de negociadora, han dicho quienes la conocen de cerca, que ayudaron, por ejemplo, a cerrar un acuerdo para cancelar miles de millones de dólares de deuda nigeriana con el Club de París de las Naciones Acrededoras. Esa negociación se dio el año 2005. El respaldo ahora del recién asumido gobierno de Joe Biden fue el que despejó el último obstáculo para su nombramiento. El voto de Estados Unidos, por supuesto, era muy relevante, y está previsto que asuma el 1 de marzo próximo. En conversación con Reuters, declaró que su principal prioridad será garantizar que la organización se esfuerce más para hacer frente a la pandemia. Pero en su nuevo cargo, Oconyo Iweala tendrá que mediar también en las conversaciones comerciales internacionales ante el persistente conflicto entre Estados Unidos y China. Deberá responder también a las presiones para nuevas reformas comerciales y contrarrestar tendencias proteccionistas que se han ido agudizando por el COVID-19. La nigeriana además se suma a otras mujeres que están a cargo de importantes organizaciones económicas como Cristalina Gergieva, a cargo del FMI, y Christine Lagarde, quien está al mando del Banco Central Europeo. Bien, es momento de irnos a una pausa. Nos separamos un instante. Bueno, ya les hemos contado, hay mejores proyecciones para la economía, no solo en Chile, sino a nivel global también, de la mano con el avance en el proceso de vacunación, que acá nuestro país ha sido particularmente exitoso. Ya hay más de dos millones de personas vacunadas en Chile, lo que ha permitido también ir actualizando las proyecciones de crecimiento para este año. De hecho, ACIMET, que es la Asociación de Industrias Metalúrgicas, está proyectando un crecimiento económico en torno al 6% para 2021, debido en parte a este avance en el proceso de vacunación. Ahondamos en el tema junto a Dante Arrigoni, el presidente de ACIMET. Gracias por estar con nosotros, Dante, muy amable. Gracias a ti, Sebastián, por invitarme a conversar con ustedes. Dante, bueno, claramente esta vacunación, el proceso ha ido muy rápido y eso ha traído buenas noticias. Sin duda que es una sensación de alivio, porque se entiende que es el único camino para salir de la pandemia. ¿Cuán relevante es ese dato para que ustedes hayan hecho una actualización de esta magnitud, Dante? Bueno, son muy buenas noticias, como tú dijiste. Yo creo que esta vacunación muy activa que hemos tenido y que está avanzando en forma rápida, nos permiten aumentar la proyección de crecimiento que teníamos para este año, que estaba en torno al 3,5 o 4%. Hoy en día nosotros pensamos que la economía va a aumentar un 6%. O sea, tenemos casi un 1,5% más de aumento del PIB, que sin duda es una súper buena noticia para Chile. Sin duda. Ahora, eso está dado principalmente por el proceso de vacunación, ese cambio de perspectiva está dado principalmente por ese proceso, ¿no? Entendiendo que evitaría una situación sanitaria como la que tuvimos en el 2020, precisamente. Sí, yo diría que un factor importante de este aumento de expectativa es el tema de la vacunación. No cabe duda que eso va a reactivar mucho más rápido la economía. Hay sectores que todavía están un poco cerrados, con mucha problemática, y esto lo va a liberar. Y a eso se suman otras muy buenas noticias que tiene Chile, como el tema del valor del cobre, un valor cercano a los 4 dólares la libra. También es una muy buena noticia, y no cabe duda que eso va a permitir que este año vamos a crecer con una cifra, yo diría que por parte baja, esperamos que sea ese 6% que estamos estimando. Sí, eso quiere decir, Dante, que hay fundamentos bien relevantes para una proyección de esta naturaleza, ¿no? O sea, el escenario hace 3 o 4 meses atrás era mucho más incierto, y esa incertidumbre era la que impedía quizás proyectar estos niveles. ¿Hoy día hay más certeza? Hay más certeza, no cabe duda. Como yo te dije, a finales del semestre pasado, nosotros estimamos el crecimiento para este año en torno al 3,5 o 4, hoy en día estamos pensando en 6. Este precio del cobre que yo te dije es una muy buena noticia, porque no solamente significa mayor ingreso para el Estado a través de la recaudación de impuestos, sino que no cabe duda que vamos a ver también una reactivación en la inversión en el sector de la minería. Sí. ¿Cuáles serían los sectores que se podrían ver beneficiados por este crecimiento? Porque se esperaba un crecimiento o un repunte para este 2021, incluso en su proyección anterior, ustedes este 3,5% obedecía quizás más bien al efecto rebote y a las bajas tasas o bases de comparación del 2020. Pero, ¿qué sectores son los que están aportando quizás con mayor fuerza ahora en este escenario sanitario por la vacunación? Bueno, nuestro sector, que es el metalúrgico metalmecánico, el año pasado se contrajo un 3,9%, y este año nosotros esperamos que nuestro sector va a crecer un 8%, o sea, de un menos 3,9% vamos a pasar a un más 8%, y eso está influenciado, bueno, hay efectos positivos que tuvimos el año pasado, que fue esta inversión que hubo con el retiro, los dos retiros de las AFP del 10%, no cabe duda que eso produjo una inyección de liquidez a la economía que nuestro sector metalúrgico metalmecánico se vio favorecido. Y este año, como te dije, las buenas noticias, bueno, está el tema de inversión que propuso el gobierno en infraestructura, eso también va a ayudar. El tema de la vacunación, yo diría que es la mejor noticia que hemos tenido en el último tiempo, y yo diría que tenemos que estar atentos para ver cuál va a ser la inyección de crecimiento que va a aportar este valor del cobre de 4 dólares. O sea, este crecimiento proyectado de 6%, que no es solo una proyección de ustedes, ¿no? Hay otras entidades que también lo han hecho, Géminis proyecta hasta un 5,9%, Clápez-Guce también. ¿Podría ser incluso mayor, creen ustedes, dependiendo de ese ciclo del cobre? Sí, yo diría que podríamos estar optimistas y que podríamos pensar que tal vez podríamos estar un poco cortos con ese 6%, esperamos que sea así, Chile nos necesita, nosotros necesitamos un crecimiento importante, tenemos muchos temas sociales, muchos gastos que hemos tenido como país con este tema de la pandemia, así que yo diría que esta es una súper buena noticia, y no hay que olvidar que tenemos que reactivar el empleo también. Uno de los grandes desafíos que tiene Chile no es solamente reactivar la economía, sino que reactivar el empleo, y bueno, y esta cifra y este crecimiento obviamente que apuntan en esa dirección. Sí, Dante, ahora en el escenario que ustedes trabajaron junto a Consul, con quienes hicieron precisamente estas proyecciones, ¿hay una proyección específica, o más bien un riesgo específico, dentro de ese escenario proyectado? ¿Cuál podría ser el riesgo más grande, sanitario o político eventualmente? Bueno, lo que nosotros estimamos es que si la velocidad de la vacunación no es tal y existen algunos problemas, bueno, este crecimiento del 6%, nosotros creemos que va a estar en torno al 4,5 o 5, y si viene un rebrote del COVID, estaríamos hablando de un crecimiento cercano al 1 y el 2%. Son escenarios que no creemos, esperamos que no se den. Yo apostaría de que Chile va a seguir con el tema de la vacunación también como ha estado hasta ahora. Hoy día hablan de cifras del orden de personas vacunadas, cercana a los 2 millones y medio de personas, es una muy buena noticia. Yo diría que Chile está liderando en los países que ha tenido un mejor comportamiento con la vacunación. Así que yo diría que podemos estar confiados y podemos esperar de que Chile va a crecer en torno al 6% este año. Dante, ahora, respecto a este proceso que viene para el 2021, el proceso constitucional fundamentalmente, ¿cómo ven ustedes esta iniciativa? Desde el punto de vista de la actividad, por supuesto, desde su sector, pero de la actividad en general, porque va a ser uno de los temas también bien relevantes para determinar el curso de la economía y de la inversión, sobre todo en este 2021. Bueno, puede ser un riesgo, pero también puede ser una oportunidad. Si Chile hace un mal proceso constituyente, obviamente que va a mostrar un riesgo que es difícil evaluar, pero si lo hacemos bien y estamos todos trabajando para que Chile haga un buen proceso constituyente, es una oportunidad para este país. Por ahí hay buenas instituciones que han dicho, bueno, que en Latinoamérica Chile va a ser uno de los líderes con respecto a la democracia. Y yo creo que es una muy buena oportunidad, porque necesitamos que los chilenos estemos alineados detrás de un proyecto de país común que no lo hemos visto en los últimos años. Y eso, obviamente, impide que podamos tener planes de largo plazo. Nosotros lo hemos dicho en ACIMED muchas veces que Chile necesita planes y proyectos de largo plazo, como un desarrollo industrial, un desarrollo industrial moderno, y para eso tenemos que estar todos alineados en un proyecto común. Esperamos que este proceso de la Constitución nos permita soñar y trabajar todos conjuntos para construir este Chile futuro. ¿Ustedes son más bien, entonces, optimistas respecto a lo que podría ocurrir? Yo creo que somos optimistas, tenemos que ser optimistas. La industria y la gente que invierte, obviamente que siempre tiene que estar optimista, porque si no hay optimismo, no hay inversión. Yo creo que las cosas se están haciendo bien, se están alineando los astros, y esperemos que este año sea un año, como te dije, de crecimiento y de reactivación, principalmente del empleo, porque hay muchas familias que están sufriendo. Exactamente, así lo esperamos, sobre todo en el mercado laboral. Dante, antes de concluir, me gustaría preguntarte respecto a la evaluación que hacen ustedes en su sector, respecto al FOGAPE, y a las iniciativas en general de apoyo a la economía que está planteando el gobierno. ¿Cuál es la evaluación que hacen sobre la implementación de estas medidas que efectivamente están llegando o no a sus asociados? Bueno, al principio, cuando en la primera parte del FOGAPE, nosotros dijimos que estaba un poco lento, que nuestro sector menos del 40% lo estaba recibiendo, eso cambió, yo diría que tipo septiembre, octubre del año pasado, agosto, septiembre, hubo una reactivación de la entrega del FOGAPE, que funcionó bastante bien, hoy en día estamos en el FOGAPE 2, esperamos que se reactive, ahí vemos alguna dificultad con los bancos, se lo hemos dicho a la autoridad, esperemos que sea tan ágil y que llegue a tiempo, porque esta ayuda o este plan del FOGAPE, lo que ayuda es a la liquidez de la empresa y que es lo que necesitan para continuar con las actividades y también para continuar con el empleo y reactivar lo que nosotros estamos esperando. Sí, claro. Dante Arrigoni, presidente de ACIMETA, ha estado junto a nosotros aquí en Agenda Económica, muchas gracias Dante, muy amable. Muchas gracias a ti y cuando quieran conversamos de nuevo. Gracias por acompañarnos, estén muy bien. Bien, con esta conversación estamos cerrando esta edición de Agenda Económica de día martes, gracias por habernos acompañado, las invitaciones que sigan con la programación de CNR Chile.